Otra pregunta muy frecuente que hacen después de una fractura es muchas veces los pacientes preguntan cuando les han realizado una cirugía, cuando empezar a apoyar el pie o cuando empezar a mover la mano. En ese caso yo siempre les digo que consulten con su ortopeda o con la persona que les hizo la cirugía para ver que les dice cuánto es el tiempo porque varía mucho, depende del material de osteosíntesis y que el médico le ha puesto y del tipo de fractura también que usted ha tenido. Entonces en ese caso hay muchas cirugías que el médico deja la fisioterapia o al menos el movimiento casi después de, digamos, la primera semana. Pero en otros casos hay médicos que dicen que hay que esperar una semana o dos para empezar a que haya caído ocio. Entonces depende mucho de la cirugía y del médico para saber cuándo empezar a mover, cuándo empezar a apoyar. Así que si usted se hizo una cirugía por fractura, consulte con su ortopeda, consulte con su médico, el que le hizo la cirugía. Si puede empezar a movilizar luego de quitar los puntos o ya en el momento porque sí hay material que necesita movimiento para que pueda producir caído ocio. Si no hay movimiento, entonces no va a haber caído ocio. Entonces por eso hay tipos de cirugía que sí se necesita movimiento y hay otro que hay que esperar, ¿verdad? Entonces siempre consulte con su médico antes de empezar a hacer movilizaciones o movimientos.